Juan Picas y Vlalta, de 50 años, se convierten en el último pastor de la transhumancia, del Ripollés. Su padre Luis Picas, durante muchos años, había hecho el camino de la transhumancia, desde el Ripollés hasta el Badañillo. Y así, desde pequeño, Juan aprendió el oficio de su padre, el de pastor, un oficio que quería su padre. Juan es feliz en medio de la montaña, rodeado de su rebaño y sus perros.